La exposición se realizó durante la sesión municipal de esta semana por parte de Andrés López en representación del Ministerio de Justicia y Paz, un proyecto que tiene como gran objetivo la disminución de homicidios y asaltos. El Centro Cívico por la Paz de Pérez Celedón está contemplado entre un grupo de ocho proyectos que pretenden realizar y que está dentro de un plazo de ejecución de cinco años y con un monto de inversión de 100 millones de dólares. Las autoridades esperan que en los próximos días se firme una carta de entendimiento con la municipalidad de Pérez Celedón. Próximamente tendremos entonces la negociación de una carta de entendimiento que es la que nos permitirá entonces asegurar que el municipio tiene las posibilidades de darle la sostenibilidad que el Centro Cívico necesita a lo largo del tiempo. Ya hemos conversado en varios momentos con la alcaldía y con la vicealcaldía para poder identificar cuáles son algunas de esas inversiones que se requieren, que están relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura que nosotros estaremos donando a este municipio. Dentro del cronograma se espera que para el próximo año se comience con la licitación del diseño de esta obra. Estaríamos listos para que el 2023 poder empezar a trabajar la licitación del diseño del Centro Cívico, posteriormente la construcción y de forma paralela estaremos trabajando entonces en lo que es la inserción comunitaria. Esta inserción comunitaria representa para nosotros la oportunidad de acercarnos a conocer mejor las condiciones que tiene Pérez Celedón y cuáles son las adaptaciones que requerimos trabajar para que el trabajo que ya se desarrolla en los siete centros cívicos pueda tener entonces los diferentes elementos de contexto que son necesarios para que nuestro trabajo pueda desarrollarse de la mejor forma por acá. Según lo expuesto por el funcionario en el 2023, se estarán trabajando detalles importantes que van ligados al proyecto. Hay tres principales servicios que estaremos trabajando a partir del próximo año. Uno tiene que ver con Profe Comunitario, que es este trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio de Educación Pública, donde estaremos entonces contratando a una persona que estará generando acciones en relación de permanencia educativa con las personas que tienen mayores vulnerabilidades y están propensos a dejar el sistema educativo a nivel de colegio. La propiedad donde se va a construir este centro en Pérez Celedón está ubicada en las cercanías del Consejo Nacional de la Producción.